Conoce al pez remo, el pez más largo de las profundidades del mar. Aparte de su nombre común, tiene muchos apodos. Pez sable, rey de los arenques, serpiente marén gigante, el pez tsunami, incluso se le conoce como el mensajero del dios del mar. Se caracteriza por ser de los peces óseos más largos del mundo, alcanzando los 11 metros y algunos hasta los 17 metros. El pez remo cuenta con una gran aleta dorsal, que llega a tener más de 400 espinas. Tampoco olvidarse de sus pequeñas aletas pectorales. Además, no tiene escamas. En su lugar tiene una capa quitinosa y viscosa de color plateado a su lado. Habita en las profundidades del mar, a más de 1000 metros por debajo de la superficie. Por esta razón, es rara la vista por los humanos. Existen ocasiones en las que pueden ser vistas en las costas. Esto es debido a que están enfermos o a punto de morir. Debido a su rareza, se creía que traían desastres naturales, por lo que la gente tomaba su avistamiento como un mal alucinado. Sin embargo, no existe ninguna evidencia que valíe. Es por eso que si alguna vez ves un pez remo, no te asustes. En vez de eso, saludalo. Y deseale un buen día. A conocer que está muerto.